Son 320 toneladas de oxígeno que se está importando tanto del Brasil principalmente, como también de la Argentina y Chile, esto con la finalidad de llevar este oxígeno a aquellos municipios como Cochabamba, Santa Cruz y también Tarija, que debido al 300% de incremento en la demanda de oxígeno, ha provocado que las empresas que están produciendo oxígeno no puedan abastecer esa demanda. El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor aseguró que en esta semana estará arribando a territorio nacional oxígeno a los diferentes departamentos, principalmente a Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, por ser departamentos con más demanda a raíz de que se incrementaron los casos de coronavirus en los últimos días y la producción nacional no abastece. La autoridad recalcó que no hay escasez de oxígeno. No podemos hablar de escasez de oxígeno porque no existe esa situación. Segundo es de que tenemos 12 empresas que producen oxígeno en nuestro país. Las 12 empresas están produciendo al 100%. En algunos casos, como en el caso de La Paz, la producción de las empresas que producen está incluso por encima de la demanda. Así también aclaró que no hay escasez de medicamentos para enfermos con COVID. Informó que solo cuatro medicamentos no se encuentran en las farmacias por ser productos importados. Y en el transcurso de esta semana está arribando el Zendisivir, como también los otros medicamentos que han estado preocupando, especialmente para la terapia intensiva de algunos centros hospitalarios.